Amigos de Autocosmos.com, mi nombre es Rubén Hoyo, me da mucho gusto saludarles. Como podrán ver el día de hoy estamos en el centro dinámico Pegaso, probando el muscle car más extremo del mercado, nada menos que el Dodge Challenger SRT Hellcat. ¿Por qué es el más extremo? Bueno, nada más y nada menos, porque contamos con un V8 6.2 litros, súper cargado de 707 caballos de poder, enviados a las ruedas posteriores, es una locura, es una bestia de deportivo. ¿Y qué le parece? Si sin más preámbulo vamos a manejarlo y vamos a ver qué tan capaz es el muscle car más extremo jamás creado por la firma Chrysler y prácticamente por cualquier otra marca. Pues bien amigos de Autocosmos.com, ya estamos a bordo del Challenger SRT Hellcat, esta bestia de 707 caballos de poder, producto de como les había comentado un gigantesco V8 de... 6.2 litros que envía las potencias al eje posterior. Hay algunas cosas que es importante saber, por principio de cuentas la única manera de liberar todo el poder de los 707 caballos es subiéndonos con esta llavecita de color rojo, viene una llavecita color negro que tiene bastante menos potencia. Otra cosa, tenemos amortiguadores Bilstein, ajustables en tres modos, totalmente electrónicos, pues para las condiciones que demanda este vehículo. Lo cierto es que es demasiada potencia, la caja es de 8 velocidades, tenemos que ser muy sutiles en cualquier momento, el Hellcat se va de atrás, le falta grip con todo y que las llantas son Pirelis P0 de 275 milímetros, 40 de perfil y de 20 pulgadas. Es increíble como en estos últimos años la guerra de los caballos de fuerza en los muscle cars ha llegado a niveles sorprendentes. Hay que recordar, en 2010 teníamos el GT500, el Shelby GT500 con 550 caballos, ya era una bestia, era una locura. Un par de meses después, General Motors presentó el ZL1 con 580. Le duró poco el gusto a General Motors porque Ford nuevamente, unos meses después presentó otro Shelby GT500, esta vez con 662 caballos, que en su momento era el V8 de producción en serie, más potente del mercado. Y bueno, ahora tenemos esta cosa de 707, en Dodge parecía que estaba muy calladita, muy quietecita con el tema de la guerra de los caballos de fuerza y cuando menos nos lo imaginábamos, nos sorprende con esta locura. De hecho, el mejor tiempo en cuarto de milla se logra arrancando en segunda. Que es algo así como cerca de los 11 segundos. Es una bestia. De 0 a 100 es en 3.6 segundos. Es de verdad una locura. Por lo tanto, es espectacular. Increíble. Espero que los hayan disfrutado como nosotros. Acelera increíble, suena increíble. Esta bestia, esta locura de 707 caballos de poder. Mi nombre es Rubén Ollo. Muchas gracias. 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 Gracias.